La consejera de Economía y Hacienda, Kishi Chandiramani, ha confirmado que el Gobierno de la ciudad otorgará ayudas económicas a los empresarios de la Gran Vía a modo de compensación por la obra realizada en la céntrica avenida. Chandiramani admitió que en efecto se crea un precedente, pero habrá que hacerlo de modo muy ajustado a la realidad. Y en verdad se crea un precedente, pero ese precedente hay que intentar casar muy bien, tanto cómo está siendo ejecutada la obra, las necesidades que tienen los empresarios y establecer ese nexo de causalidad de forma clara y contundente. La consejera explicó que el Gobierno no tiene aún claro si esa cantidad será vía rebaja fiscal o ingreso una vez cuantificada, ya que para ello es perceptiva una serie de documentación que justifique las pérdidas ocasionadas como consecuencia de la reforma. Que nos hagan una relación, una base de datos de cuáles son y nosotros les vamos a pedir que nos identifiquen, que nos justifiquen de qué manera les están afectando las obras que estamos haciendo. Como por ejemplo, y pongo un ejemplo que creo que ilustra la situación por la que están pasando algunos de ellos, en la reunión que tuvimos ayer alguno comentaba que antes de empezar la obra ellos tenían una solicitud de pan de 30 euros al día y que esa solicitud de pan había bajado a 6 euros. La edil autonómica también señaló que se va a estudiar una aplicación de la tasa de terrazas a acorde con la realidad y que las obras concluirán en lo concerniente alcalde Sánchez Prado el 15 de diciembre. Luego seguirá con la Plaza de África. Ver cómo nosotros tenemos que dejar de cobrar un servicio que no estamos utilizando, tanto ese como ver cómo podemos bonificar las tasas de agua, alcantarillado, basura, si pudiera ser en cualquier caso. Que como digo, hay que estudiar los procedimientos legales, pero tenemos toda la voluntad. Gracias. 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 Gracias.